Aumentar tamaño de texto Aumentar tamaño de texto Aumentar tamaño de texto Así se logró la detención de Ricardo, el cual fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Zona Oriente Con la denuncia iniciada por la mamá de la afectada y con los peritajes practicados a la adolescente que confirmaron la violación de la que había sido víctima Ricardo fue presentado ante el juez de control, quien este fin de semana lo vinculó a proceso y fijó un mes como plazo para el cierre de investigación complementaria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!